Fui negando el alma, fui matando esta acción sin barbaridad. Fui negando el alma, fui matando esta acción sin barbaridad. Fui negando el alma, fui matando esta acción sin barbaridad. Fui negando el alma, fui matando esta acción sin barbaridad. Fui negando el alma, fui matando esta acción sin barbaridad. Fui negando el alma, fui matando esta acción sin barbaridad. Fui negando el alma, fui matando esta acción sin barbaridad. Fui negando el alma, fui matando esta acción sin barbaridad. Fui negando el alma, fui matando esta acción sin barbaridad. Fui negando el alma, fui matando esta acción sin barbaridad. Gracias.